Muy buenos días. Siendo las diez horas con quince minutos del día dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno se abre la reunión con el objeto de verificar la existencia del quórum solicito a la diputada secretaria sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso diputada presidenta por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. Presente. Diputada Lourdes Beatriz Bayer Mendariz presente. Diputado René Frías Bencomo. No sé si haya presentado justificante. No presento justificante diputada. Perfecto. Diputada presidenta le informo que se encuentran dos diputadas de que informan que integran esta comisión y el diputado René Frías no presentó justificante. Gracias diputada secretaria. Una vez verificado el quórum legal se da inicio a la reunión mediante acceso remoto de la comisión de ciencia y tecnología del día dieciocho de agosto del año dos veintiuno a través de la plataforma virtual denominada Zoom lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos séptimo párrafo tercero y ochenta y siete párrafo segundo y tercero ambos de la ley orgánica del poder legislativo así como en el acuerdo número sesenta y seis cero once veinte veinte aprobado a los doce días del mes de mayo del presente año por lo que todos los acuerdos que en ellos se tomen tendrán plena validez legal. A continuación me permito poner a consideración de las y los presentes el siguiente orden del día. Uno, pase de lista de asistencia y declaración de quórum en su caso. Dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tres, lectura y aprobación en su caso del acto de la reunión anterior. Cuatro, análisis y discusión del siguiente asunto turnado a la comisión. Asunto veintiséis noventa y tres, iniciativa con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar a las secretarías del trabajo y previsión social y de salud tanto del gobierno federal como del gobierno estatal a fin de que derivado de las condiciones laborales originadas a partir de la contingencia provocadas por la pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19 y con motivo de la reforma en materia de teletrabajo publicada el once de enero del año en curso, las empresas y o patrones brinden el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación necesarias para que se vean materializados los derechos laborales así como para que se priorice el objeto de la norma oficial mexicana NOM 035 STPS 2018 en materia de factores de riesgo psicosocial, su análisis y prevención de la actual modalidad laboral y cuatro asuntos generales. Una vez leído lo anterior solicito a la diputada secretaria se sirva como someter a consideración de quienes integramos la comisión, el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. La presidenta por instrucciones de la presidencia pregunto a quienes integran la comisión, quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. A favor. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado dos votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones del contenido del orden del día para la reunión. Gracias diputada secretaria, se aprueba el orden del día de la presente reunión. En relación al tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria se sirva someter a consideración de quienes integran la comisión, el contenido del acta de la reunión anterior misma que se envió previamente vía correo electrónico. Con su permiso diputada y venta por instrucciones de la comisión. Quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. A favor. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado dos votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones del contenido del acta. Gracias diputada secretaria, se aprueba el acta de la reunión anterior celebrada el día dos de marzo del año dos mil veintiuno, por lo que una vez que sea llevada a cabo una reunión presidencial, se pondrá a su disposición para su firma. En relación al cuarto punto y continuando con el orden del día, le cedo el uso de la voz a la secretaria técnica, a fin de que nos informe sobre el asunto dos mil seiscientos noventa y tres, turnado a la comisión. Adelante licenciado. Gracias diputada, con su permiso. Es una iniciativa presentada por la diputada Rocío Sarmiento y el diputado Lorenzo Parga, mediante la cual, como lo comentó, pretenden realizar exhorto a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tanto federal como estatal, así como a la Secretaría de Salud federal y estatal también, y al Poder Ejecutivo del Estado y el federal. Esto, en razón de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en que se reformó el artículo trescientos once y se adicionó el capítulo doce bis en materia de teletrabajo. En dicha iniciativa nos hace referencia a la norma oficial mexicana, cero treinta y cinco, la la cual, como sabemos, rige a todo nuestro país y su objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Pero aquí en la iniciativa nos hace hincapié que dicha norma no alcanza a medir los elementos concretos del home office que supongan un riesgo para la salud emocional de los trabajadores. Como sabemos, esta norma está pensada para evaluar el trabajo a distancia, no está pensada, perdón, para evaluar el trabajo a distancia de manera específica. Por eso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se encuentra elaborando una nueva norma que se abarque los factores de riesgo en casa para no dejar fuera a las personas que trabajan en modalidad de home office por la nueva normalidad y lo que pretende es dar prioridad a las disposiciones relativas a la prevención de los factores, como lo comentamos, de riesgo psicosocial y manejo adecuado de la estrategia. No, es la Secretaría de Técnica. En la nueva modalidad laboral relacionada con las tecnologías de la información. Ahí se escucha un poquito, pero bueno, perdón. En la nueva modalidad relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, así como para que se establezcan los indicadores que garanticen el respeto a la jornada laboral, a la perspectiva de género y a la protección de los grupos vulnerables en lo relacionado, como lo comentamos, al análisis y prevención en materia de factores de riesgo psicosocial como consecuencia del teletrabajo. Asimismo, también propone exhortar, como lo comentamos, a la Secretaría de Salud Federal y Estatal a fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias fortalezcan su labor en atención a trastornos de estrés postraumático y demás síntomas derivados de las condiciones laborales, pues que se han generado ahora por la pandemia y la nueva normalidad, asociados con problemas de salud física y psicológica. Y por último, también pretende realizar y propone realizar un exhorto al Ejecutivo Federal y al Estatal para que en el ámbito de sus respectivas competencias instruyan a las instancias correspondientes para que colaboren, coordinen y coadyuven en el ámbito de las facultades a fin de que se materialicen los derechos laborales de los trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado. Básicamente, esos son los exhortos que se pretenden los iniciadores realizar con esta iniciativa. No sé si tengan alguna duda, comentario. De mi parte, no, no sé si la diputada no iba. No, diputada, también está todo bien. Muy bien, si gusta entonces, diputada, continuar. Una vez que se ha analizado y discutido suficiente el asunto turnado a la comisión, procedo a solicitarle a la diputada secretaria, Lourdes de Atriz Bahía Armendariz, someta a consideración de quienes están presentes el sentido del dictamen a elaborarse de la iniciativa previamente analizada e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, la presidenta. Quienes estén por la afirmativa, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. A favor. A favor. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que han manifestado dos votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Se apruebe el sentido del dictamen de elaborarse de la iniciativa previamente analizada, lo cual recae, perdón, del asunto dos mil seis cito noventa y tres. En el mismo orden de ideas, ¿qué le parece a la diputada de que como estamos de acuerdo en el contenido de cómo viene planteada la propuesta y no hubo ninguna observación ni modificación que la secretaría de la obra del dictamen y y lo pase ya nada más para firmas en nuestros correos para poder enlistarlo en la siguiente sesión de la diputación permanente. ¿Le parece bien, diputada? Sí, sería este viernes, ¿verdad, diputada Betty? Sí, sí. ¿Usted lo va a dar lectura o gusta que yo dé lectura al dictamen? Como usted guste, si usted guste de la lectura. Sí, por mí no hay problema. Ok. Muy bien. Aquí se me movió un poquito. Bueno, pues a continuación era preguntarles quién daba lectura al dictamen, entonces para que lo reconsideren que quien dará lectura de la diputada Luli Valle, concluimos que la lectura del dictamen en la siguiente sesión de la diputación permanente de 693 estará a cargo de la diputada Lourdes Bahía Armendariz. Pasando al último punto a desahogar, solicito a la diputada secretaria pregunte a quienes se integran la comisión si tienen algún asunto general a tratar. De la parte no tengo, no sé si la diputada. No, diputada. Tampoco tengo ningún asunto general. Ok. Si vas por el momento y al no existir más asunto que tratar, siendo las 10 horas con 26 minutos del día en que se actúa, se levanta la reunión, que tengan un lindo día. Muchas gracias.